El Santo Espíritu de la Promesa es el poder ratificador del Espíritu Santo. Cuando el Santo Espíritu de la Promesa sella una ordenanza, una promesa o un convenio, éstos se ligan en la tierra y en los cielos. Recibir ese sello de aprobación del Espíritu Santo es el resultado de honrar los convenios del Evangelio con fidelidad, integridad y firmeza con el transcurso del tiempo. Sin embargo, el sellamiento puede anularse por la falta de rectitud y la transgresión. La purificación y el sellamiento por medio del Santo Espíritu de la Promesa son los pasos culminantes en el proceso de nacer de nuevo.